Mi mamá es federada, mi papá es miliciano y yo soy pionero, y yo soy pionero. Vamos todos a cantar, todos vamos a estudiar, que somos pioneros, somos niños buenos, que somos pioneros, somos niños buenos. Mi mamá es 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 mi mamá Mi mamá es federada, mi papá es miliciano Y yo soy pionero, y yo soy pionero Vamos todos a cantar, todos vamos a estudiar Que somos pioneros, somos niños buenos Que somos pioneros, somos niños buenos